Buena 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 Yo me toco mi son Yo tengo una vena que me muestra con color Pero recta loco comeros vamos los monobros Todas las morenas andan jugando todos los promes Hay cena, cuidado esta cárille en ti, de que más Si erimos yo fui le dale sigue la cadena Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas Tengo lo que pide, tengo todas las cosas buenas Así que póntame 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 plena Póntame, 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 pruna Póntame, 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 pruna No me desesperes con alegría, mafarena No me desesperes con alegría, mafarena Sonando como vela Tango ratatata, maquina buzomea Tango le pata, el combo rico se le pega Esto es amenudo, dije si le llega Vamos pasando por el occidente Quédate pendiente, te voy a lavar la mente Tengo palabra casual y inteligente Póntame, anda, adelante la gente Y dale con to Y dale con to Y dale con to Con to, con to, con to